contarles ahora que la organización de mujeres salvadoreñas por la paz hormusa reporta al menos 30 feminicidios en lo que va del año sin embargo también ven con preocupación el poco acceso a datos sobre violencia hacia la mujer pues aseguran se encuentran bajo reserva en el caso de feminicidios sobre todo a través de los medios de comunicación pero donde veíamos pues que hasta el mes de agosto al cierre de agosto habían 33 feminicidios verdad casi la mitad de esto quiere decir 14 de estos que eran feminicidios cometidos por las parejas y que esto pues nos da una idea de cómo la violencia contra las mujeres verdad es estructural esto significa verdad que hay factores socioculturales verdad hay factores enraizados precisamente en esta cultura de violencia contra las mujeres verdad que hacen que la propicien que hacen que la perpetúen pero hay que es importante precisamente cuando hablamos de seguridad de las mujeres cuando hablamos de violencia estos enfoques de género verdad y las cifras desagregadas por sexo para que esto nos vaya indicando que sucede con los datos de violencia